Como perros llegaron al baile, maltratando y golpeando a la gente Nos llamaban en todos los rincones a un señor que no estaba presente En el rancho del guanchidito, de amarte el dinero pasado Una boda y se celebraba, de una hermana del señor amado Era de vestidos de leno, con apoyo de muchos soldados A la presa traían muy segura, pero el que les sale equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban, con capuchas igual que bandidos No quería que se vieran sus caras, por temor a ser reconocido Por la forma en que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre, se comanda un batallón entero El gobierno es como una subasa, que se vende al que da más dinero No confiesa aunque estés arreglado, pues ya ves como este traicionero Me hago un gobierno con tigre manso, de que no hay que esperar nada bueno Te confias y te sacan las uñas, y se come hasta su propio dueño Yawá ¡Sale! ¡Ay, qué da la voz! ¡Nos amos!